Y es en seguimiento a este caso que ha conmocionado a los guatemaltecos sobre el crimen que se cometió en contra de Sharon Urias, una menor de edad que fue atacada en la zona 17 capitalina y como consecuencia su hermanita de dos años también sufrió heridas en ese momento, pues nosotros nos ubicamos ahorita donde se está llevando a cabo el sepelio. Con familiares, amigos le hacen hoy una despedida a Sharon en un ataúd blanco, conservan el cuerpo de esta menor y varias personas pues que están lamentando la situación, sus seres queridos sobre todo. Pero como sabemos que es un caso que ha impactado y debido a que se encuentran haciendo todavía diligencias con el análisis que se requiere para poder indagar qué pudo haber pasado para que cometieran este crimen, hay agentes de la Policía Nacional Civil que están resguardando la vida de los familiares, de los amigos, de todos aquellos seres cercanos a Sharon. Aquí nosotros hemos observado un grupo bastante fuerte de oficiales, hay patrullas, hay varios elementos de la PNC que les están dando el acompañamiento, esto por seguridad. Nosotros estamos alejados del lugar por petición de los familiares, ellos están haciendo este evento en privado, un momento doloroso. Se está haciendo una ceremonia religiosa donde se habla de esta jovencita que apenas tenía 14 años y cómo por los hechos de violencia terminan con su vida. Hay un grupo de mariachis que está en el lugar como se acostumbra acá en Guatemala cuando se da este tipo de inhumaciones, acompañan con esa música que entonan de algunos recuerdos que deja esta jovencita. Varios que lamentan este hecho y otras personas que también no quisieron asistir por seguridad por la situación en que se está viviendo este acontecimiento. Nosotros, pues como parte del seguimiento que se le da al caso, vinimos acá, pero estamos en una área alejada para no entrometernos con la situación que está pasando la familia en este momento. Regreso al estudio.